Maricarne, no sabe portar Maricarne, Maricarne, ya te lo decía yo Los chicharios de la chula van a hacer tu servicio Que tienes artrosis, por favor Carlos, no pegues algo Maricarne, ya te lo decía yo Los chicharios de la chula No hay que curarse el corazón No sé, Maricarne, no sabe portar Oye, Maricarne, ya te lo decía yo Los chicharios de la chula No hay que curarse el corazón